Eso, hey, bienvenidos otra vez al programa y vean lo que tengo aquí, dos deliciosos filetes de atún fresco. Es la mejor forma de consumir el atún y bueno, para los que nunca lo han probado, ya es hora, anímese. Hoy les voy a enseñar una forma de prepararlo muy, muy rica a la parrilla y bueno, como hablábamos al principio del programa, este plato, esta receta que les traigo hoy, que es un atún en una salsa de tomate y anís, el cual vamos a acompañar con una pasta con vegetales salteados, delicioso. Queda muy, muy bien como para una cena de dos personas, una cena romántica, ¿por qué no? Y vea el tamaño, el grosor de estos filetes. Bueno, eso es precisamente porque los vamos a cocinar a la parrilla y les vamos a dar término. Así es, esta carne se puede comer a término, a término medio delicioso. En un plato vamos a colocar sal, de igual forma, pimienta negra. Eso es. Bastante pimienta negra. Eso es, el último poquito de pimienta negra. Y bien, les voy a enseñar la otra forma o la otra presentación del anís. Es en semilla. Así es, anteriormente lo utilizamos en estrella. Y ese es excelente como para infusiones o como para hacer almíbares o salsas, es exquisito. Pero este es muy rico para cocinarlo, en especial en la parrilla. Así que vamos a combinar semilla de anís también. Acá. Eso, suficiente. Muy bien. Y a seguido, vamos a colocar acá aceite de oliva en los filetes. Bastante aceite. Nos ayudamos con una pinza que quede bien cubierto de aceite por todos sus lados. Cada filet. Eso es. Queden bien cubiertos de aceite. Eso, por todo lado. Y ahora, uno por uno, vamos a ir pasándolos a nuestra mezcla de sal, pimienta. ¿Ve? Esto va a quedar selladito y se va a ver lindísimo. Aparte de que va a quedar delicioso. Bien. Bien cubierto por todo lado. Que se forme como una costrita. Eso es. Ya está el primero. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Y listo. Perfecto. De acá no ocupamos. Y de una vez, vamos a llevarlos a la parrilla. Esto es rapidito. Los vamos a marcar bien bonitos. Pero como les digo, la mejor forma de comerlos es a término. Así que venimos por acá. Ya tengo una parrilla caliente. Y vamos a colocar eso. Uno por aquí. Y el otro por acá. Bien. Ya salgo de esto. Y mientras se cocinan, mientras los marcamos un poquito, vamos a aprovechar. Aquí ya tengo la pasta. Y tengo ya agua caliente. La voy a cocinar. Bien. Suficiente sal. Y aquí tengo aproximadamente medio paquete de espagueti. Como estamos haciendo una receta para dos personas, puede ser medio paquete. Una porción para cada uno. Y bien. Vamos a dejarlos ahí que cocinen. Vamos un poquito para que caigan. Dejamos la pasta ahí que se vaya cocinando. Y regresamos al atún. Bueno, ya nuestra parrilla estaba muy caliente. Entonces, obviamente, la cocción es muy rápida. Y voy a volverlo nada más para que vean cómo se ve. Mira qué rico. Ay, ay, ay. Buenísimo. Y a mí me gusta que quede cuadriculado. Le da una presentación mucho más bonita. Es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es nada más correr los filetitos cuando ya están marcados. Es muy, muy fácil. Queda muy, muy rico. Y es un detalle diferente. Bien. Y aquí están listos. Vamos a mostrarles este que está mejor. Por un lado. Y vea. Espero que le hablaba. Vea el cuadriculado. Qué bonito que se ve. Y bueno, yo los quiero a término medio. Así que los voy a dejar más o menos unos tres o cuatro minutos por cada lado. Dependiendo del término que nos guste. Nunca dura más de diez minutos. Es una carne que se consume muy tierna. Así que no se vayan. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Y ya venimos a preparar la pasta que va a acompañar estos deliciosos atunes. Quédense con nosotros. Ok. Bienvenidos nuevamente. Y vean, ya está nuestro atún cocinado a la perfección. Este es el punto. Ese es el término. Ahí lo tengo término medio. Como ven, se ve rosadito todavía en los bordes. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es dejarlo reposar. Para que suelte un poquito los jugos, ¿verdad? Los jugos naturales de la cocción. Lo vamos a dejar ahí para que quede bien rico. Reposamos por acá. Se darían cuenta de a lo que huele todo esto. Bien. El atún encima. Así que se vea hermoso. Eso es. Y por último, para acompañar obviamente, la salsa. Cubrimos el pescadito. Eso es. Y un poquito de salsita aquí a los lados. Mmm. Qué bien que se ve esto, ¿ah? Dígame si no se ve igual de bien en su casa. Por supuesto que sí. Apenas para sorprender a quien amamos en esta semana tan romántica. Soy Rodrigo Villalta y fue un gusto estar en su hogar el día de hoy. Espero me sigan acompañando porque traemos un montón de sorpresas acá en Sabores. Mañana está Lorena con ustedes en Sabores del Mundo. Así que no lo olviden. Quédense con nosotros. Nos vemos. Mmm. Eso. Buenísimo. Ah, y se me olvidaba recordarle. Acuérdese que Sabores está trayéndole a su casa una bolsa ecológica solo por comprar la revista. Súper práctica para mandados, para ir a hacer las compras el fin de semana a la feria, para el supermercado. Y así contribuimos a salvar nuestro planeta. Recuérdelo y busque la bolsa en todos los supermercados. Ahí la va a encontrar. Gracias.